No hay coartada, solo restos de placebo Un desconocido en el espejo me pregunta ¿Cómo va? Solo quiero volar Mientras pienso en cuando me lo dejo No hay coartada, solo restos de placebo Un desconocido en el espejo me pregunta ¿Cómo va? Solo quiero volar Mientras pienso en cuando me lo dejo Arropado por el cielo amanecimos en el mar Sin complejos como un animal Dejate llevar, no puedes salir mal Ya no cuece la sal Eres mi punto cardinal, tu amor es mi reflejo Mantén lo original, me dijo el viejo Una vez se fue, ya todo fue especial No hay consejo en vano, ni hermano sin lealtad Busco tranquilidad, aún así llega un tornao Y se lo lleva todo al pasar Textos en el altar, rimas locas de atar Quemando canela, lo que venga no me da canguelo Tengo cena en casa y sale el sol Si es mía quien me espera En este parque siempre es primavera Mi mente se atempera, no me mido con cualquiera Efímera verdad, ya no te quiero Ni perder el tiempo que me queda Me gusta verte prosperar Estoy cruzando las penínsulas Salud pa' mis felas No hay cuartada, solo restos de placebo Un desconocido en el espejo me pregunta Cómo va, solo quiero volar Mientras pienso en cuando me lo dejo No hay cuartada, solo restos de placebo Un desconocido en el espejo me pregunta Cómo va, solo quiero volar Mientras pienso en cuando me lo dejo Mientras pienso en cuando me lo dejo Mientras pienso en cuando me lo dejo No hay cuartada, solo restos de placebo Un desconocido en el espejo me pregunta Cómo va, solo quiero volar Mientras pienso en cuando me lo dejo No hay cuartada, solo restos de placebo Un desconocido en el espejo me pregunta Cómo va, solo quiero volar Mientras pienso en cuando me lo dejo Arropados por el cielo amanecimos en el mar Sin complejos como un animal Dejaste llevar a Ana, puedes salir mal Ya nos cuece la sal Eres mi punto cardinal, tu amor es mi reflejo Mantén lo original, me dijo el viejo Una vez se fue, ya todo fue especial No hay consejo en vano, ni hermano sin lealtad Busco tranquilidad, aún así llega un tornado Y se lo lleva todo al pasar Textos en el altar, rimas locas de atar Quemando canela, lo que venga no me da canguelo Tengo cena en casa y sale el sol Si es mía quien me espera En este parque siempre es primavera Mi mente se atempera No me mido con cualquiera Esfímera verdad, ya no te quiero Ni perder el tiempo que me queda Me gusta verte prosperar Estoy cruzando las penínsulas Salud pa' mis felas No hay cuartada, solo restos de placebo Un desconocido en el espejo me pregunta ¿Cómo vas? Solo quiero volar Mientras pienso en cuando me lo dejo No hay cuartada, solo restos de placebo Un desconocido en el espejo me pregunta ¿Cómo vas? Solo quiero volar Mientras pienso en cuando me lo dejo